Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos. Cuando así ve que Cessour ha sido secuestrado, corre tras él pero no puede alcanzarlo. Aunque está enojada con Yaman, todavía acude a él y le dice que Cessour ha sido secuestrado y le pide ayuda. Yaman estaba a punto de decirle que recordaba al secuestrador de la casa de Ruya y quién era. Cuando suena el timbre y ve a Cipresa del pánico, se apresura a buscar a Cessour. Yaman se entera de que Cessour fue secuestrado por las pastillas. Alad está organizando una fiesta y Ala se siente mal por esta fiesta y llama a Ruya para compartir esto. Luego le dice a Ruya que Alad distribuyó pastillas a todos los presentes en la fiesta. Cuando Ruya le cuenta el incidente a Yaman, Yaman irrumpen la fiesta. Entonces Yakub ataca al grupo con sus hombres y toma a Ruya como rehén. Ruya está muy asustada y le dice a Yaman Yacub que deje a Ruya y se vaya él mismo. Cuando Yakub deja a Ruya, le grita a Alad que se lleve a las chicas de aquí. La señorita Neslian y el señor Serhan se vuelven locos de curiosidad hasta la mañana. El señor Serhan espera a Yaman en la casa de Asi, por la mañana, Yaman llega herido. Luego le reprocha a Yaman, nos asustaste tanto, ¿dónde has estado todo este tiempo? Y se van a casa juntos. Ilke y la señora Serhan tienen mucho miedo de que Yaman se acuerde de todo y no saben qué hacer. Alad le dice a la señora Serhan que Yaman no podrá correrse fácilmente de ahora en adelante, tiene un cuchillo en la garganta. En la puerta, la señora Neslian se encuentra con Yaman muy asustado y enojado y se enoja. Yaman está muy sorprendido por este enojo y grita, La señora Neslian se enoja mucho con la respuesta de Yaman y lo abofetea. Después de recibir esta bofetada, Yaman va a su habitación y está confundido y triste. Mientras intenta digerir la bofetada, la señora Neslian llega a su habitación y viste a Yaman. Después de esa noche aterradora, Alad, junto a Ruya, intenta ponerla en contra de Yaman. Ruya yace en su cama sintiéndose retraída, pensando que casi pierde la vida a causa de Yaman y no quiere hablar con Alad. Yaman quiere hablar con Ruya sobre lo sucedido, pero Ruya es muy reactivo con él y no quiere escuchar a Yaman y dice cosas que lo lastimarán. Cuando Ilke y Sebnem escuchan la noticia de que Yaman ha regresado, vuelven a sentirse ansiosos. Ilke amenaza a Sebnem con que si quemó, los quemaré a ambos. Ante esta amenaza, Sebnem golpea la cabeza de su hermano con un objeto mientras intenta subir las escaleras, dejándolo inconsciente. Al escuchar el sonido, Ruya sale corriendo de su habitación y llama a su madre. La señora Sebnem dice que no hay ningún sonido y que debe haber estado soñando y envía a Ruya a su habitación. Luego tapa la boca de su hermano Ilke, le ata las manos y los pies y lo lleva al sótano donde arrojaron a Yaman Ali. Cuando Yaman estaba con Ruya, Ruya no le permitía hablar porque estaba muy enojada. Después de dejar a Ruya, se encuentra con Ahaz y mientras pelean con Alad nuevamente, Ruya viene y se enoja con Yaman una vez más. Cuando Alad ve esta situación, tiene más confianza y quiere estar más cerca de Ruya. Por otro lado, Yaman se ha comprometido a pagar la deuda de Cesur. Para pagar esta deuda, abre la caja fuerte de su madre y quiere recuperar el dinero. Sin embargo, en el último momento se controla y desiste de aceptar el dinero. Por otro lado, mientras Yaman camina por el jardín, ve que Ilke se ha ido. Ya sospecha de Ilke porque sabe de la herida en su pierna. Quiere correr hacia Yaman para informarle sobre la situación. Sin embargo, su corazón no se lo permite y cae y se desmaya. En ese momento, Yaman ve a Yaman, la abraza y la lleva al hospital. Y se recupera su salud. Sin embargo, en lugar de contarle a Yaman lo que pasó, le cuenta a su padre. Serán, en cambio, no quiere creer lo que escucha. Yaman, en cambio, quiere salir de dudas porque sabe que uno de los secuestradores es de los Soysalans. Después de ver las acciones y luchas de su madre, ya no sospecha de ella. Sin embargo, sigue sospechando de su abuelo y de su padre. Mientras acude a su madre para pedirle la deuda de Cesur, sospecha de las conversaciones telefónicas de su abuelo. Cuando su abuelo sale corriendo, Yaman comienza a seguir a su abuelo en lugar de ir con su madre. Sin embargo, considerando que Cesur Yaman no puede pagar la deuda, acude él mismo a Yakub. Cuando así le informa a Yaman sobre la situación, Yaman va inmediatamente al taller de Yakub. Fuerza la puerta y cuando la abre, ve a su abuelo Shref Bey. Shref Bey fue al taller de Yakub antes que Yaman y golpeó brutalmente a Yakub y sus hombres. Yaman no sabe qué hacer con lo que ve. Toman a Shref Bey Yaman y parten de allí. Cuando conversan un rato, lo que dice el señor Shref no son las palabras de un hombre que secuestraría a su nieto. Así, Shref Bey disipó la duda en Yaman. Solo queda su padre, Seran Bey. Cuando regresa a casa, charla con su madre en su habitación. Después de un discurso muy emotivo, Yaman no puede soportarlo y llama a madre a la señora Neslihan. Cuando la señora Neslihan escucha estas palabras de Yaman, se convierte en la persona más feliz del mundo. Por otro lado, Alaz está preparando una sorpresa para que Ruya le declare su amor. Sin embargo, cuando Carla piensa que Ruzgar le ha dado la sorpresa y va al club por la noche, se da cuenta de que la situación no es como pensaba. Abandona el club cuando Ruzgar lo regaña. Ve a Ruya afuera y dice que Alaz robó las drogas. Al darse cuenta de que Yaman es inocente, Ruya se arrepiente de lo que le dijo. Sin embargo, acude al club porque quiere darle una lección a Alaz. Justo cuando Alaz está a punto de declararle su amor a Ruya, Ruya toma el micrófono. Regaña a Alaz muy enojado e inmediatamente se dirige hacia Yaman. Ruya se disculpa con Yaman y se va a casa. Mientras tanto, Yaman sigue persiguiendo sus dudas internas. Cuando Seran Bey llega a casa, Yaman le dice a su padre en el jardín que los culpables de los secuestros de niños probablemente sean las personas más cercanas al niño. Seran Bey explica que no debería preocuparse por estas cosas y que ahora está con su familia. En ese momento, Seran Bey recibe una llamada telefónica. Yaman ahora comienza a sospechar mucho de su padre. Acto seguido sigue a su padre. Su padre fue a un club nocturno. Yaman sigue a su padre y ve a dónde se dirige. Cuando ve que la persona que conoció Seran Bey es y que, quien la secuestró, se acabaron todas sus dudas. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.